Ilumíname Mira que estos pasos al vacío saben que perdí la dirección Abre una rendica nada más Sálvame el instinto de crecer Ilumíname Ilumíname con tu cara bella Riega en el camino polvo de estrella Llévate después mi voz y mi piel Pero hoy ilumina el mundo con tu mirada Riega con tu lumbre la madrugada Llévate después mi voz y mi piel Pero hoy ilumíname Pero ilumíname 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 Tus ladridos Mira ya se duerme la ciudad Abre una rendica nada más Sálvame el instinto de crecer Ilumíname 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 Con tu cara bella Riega en el camino polvo de estrella Llévate después mi voz y mi piel Pero hoy ilumíname Ilumina el mundo con tu mirada Riega con tu lumbre la madrugada Llévate después mi voz y mi piel Pero hoy ilumíname Pero hoy ilumíname 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 Iluminame Applaudissements